¿Qué es el KIA V9? Está siendo un año importante porque es un año en el que vemos el lanzamiento del KIA V9, dentro de muy poquito. Y además es un año importante porque también seguimos con nuestra senda de crecimiento, una senda de crecimiento que llevamos de manera continuada en los últimos 10 años. Y ahora mismo, KIA se posiciona como la segunda marca más vendida dentro del mercado español, con una cuota de mercado cercana al 7%. ¿Qué es el KIA V9? Creo que los pilares son muchos, pero sobre todo empezando por la apuesta por el producto. Un producto, tenemos una gama súper amplia, una gama que llega prácticamente a todos los segmentos del mercado y además la ofertamos con diferentes tipos de motorizaciones. Además de las motorizaciones de combustión, desde aquí hemos hecho una apuesta súper importante por la electrificación. Tenemos vehículos bien sent by light hybrid, híbridos, híbridos enchufables o completamente eléctricos, adaptados también a todos los segmentos del mercado, con lo cual creo que tenemos una opción de producto de calidad, de diseño y de garantía para todo tipo de clientes. Nosotros hemos hecho una apuesta muy importante por la electrificación. No es una apuesta que hayamos hecho ayer. Llevamos más de 10 años comercializando este tipo de vehículos y lo que sí que es verdad es que no nos vamos a detener aquí. Ahora mismo estamos inmersos en un amplio lanzamiento de productos electrificados bajo una estrategia denominada Plan S, con la cual estamos preveyendo tener hasta 15 modelos totalmente eléctricos para el año 2027 en todo el mundo. Lo cual quiere decir que hemos hecho una apuesta por la electrificación muy clara, pero también es cierto que no renunciamos a otro tipo de tecnologías, combustibles, etc. La estamos preparados para todo. Lo más reciente va a ser el EV9, que llegará dentro de apenas tres semanas al mercado español. Se trata de un SUV de cinco metros de largo, completamente eléctrico y con hasta siete plazas de asientos. Y bueno, se trata de nuestro primer SUV con tres filas de asientos para toda la familia, con una gran batería que va a permitir que el vehículo supere los 500 kilómetros de autonomía eléctrica y con una amplia carga de tecnología, tanto en seguridad como en infoentretenimiento. Es cierto que todavía existen ciertas limitaciones que pueden hacer que los clientes tengan algo de dudas, pero sí que es cierto que poco a poco se va creciendo, que la red de recarga va siendo cada vez mayor y además cada vez tenemos más una cultura de coche eléctrico. En cualquier caso, desde Kia hemos lanzado varias iniciativas para que aquellos clientes interesados en un coche eléctrico no tengan miedo en dar ese paso. Y hemos establecido un programa como son los 10 compromisos Kia, con una serie de valores añadidos para este tipo de clientes para que puedan dar ese salto a la electrificación y también estamos trabajando en redes de recarga, tanto en los hogares, a nivel concesionario, como también una red de recarga ultra rápida por todo el país.